La Gobernación de Nariño junto con la Secretaría de Planeación se encuentran realizando brigadas jurídicas. Esta vez el turno fue para el municipio de Ricaurte, Nariño. Trabajamos el pasado 29 de marzo una jornada jurídica y rural en el municipio de Ricaurte. La finalidad de esta jornada estaba enfocada a dos procesos. El proceso de orientación y atención integral a personas víctimas del conflicto armado en donde contamos con instituciones departamentales y municipales en cabeza de la unidad de víctimas, Defensoría del Pueblo, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Personería, Secretaría de Gobierno del municipio de Ricaurte. Con estas brigadas se espera hacer un acompañamiento a la comunidad y apoyarlos en distintos ámbitos. Lo que se quiso llevar a la población fue una asesoría y una atención integral. Muchas de las personas que sufren el tema del conflicto armado se encuentran desprotegidas o en muchos casos no tienen el conocimiento para acceder a beneficios y es por eso que quisimos llevar a la institucionalidad para que sean ellos las personas que conocen y que pueden brindar toda esta orientación para que los instruyeran y pudieran de esta manera acceder a los beneficios. Gracias. Gracias. Gracias.